Dijá, ¿a qué has venido aquí? Al cámaro de las tatas, ¿a qué? Dime a qué has venido Es que da vergüenza decir que es su cumpleaños Porque siempre está con mayones, es mi cumpleaños Dile, dile, dile Un año menos de vida Un año menos de vida Un año menos para enterrarte ¿Qué se dice? Tú primero, ¿eh? ¿Qué se dice? Le da vergüenza Le da vergüencines Con la hermana, corre ¿Qué se dice? ¿Seguro es que está pensando y yo? ¿Y yo? ¿Cuándo vendrá el mío? Venga, vas a apagar el horno Corre Hoy alguien cumple 20 años Mirad, gente madre hermosa Uy, casi salgo yo en el espejo a este malvado Mirad, está todo absolutamente blanco Blanco, malvado, malvado, malvado Mirad Así que nada Os quiero enseñar una cosa que ha hecho Mido ¿El qué? No va a pasar nada Os quiero enseñar algo que ha hecho Mido Porque tengo otra ruina en mi cuarto que me da mucha vergüenza Mirad que ha traído el Mido Mirad Nos ha hecho H.I. Y ha hecho un café y lo ha traído Y mirad a quién tenemos aquí Estoy intentando que se vea lo menos posible ¡Judy! ¡Hola, tía, Julina! Ha visto a la Jadilla, ¿eh? ¡Está despertada, Julina! Mira, está contenta que ha visto a la Jadilla Hola, cariño, ¿te has despertado? Que tenía hambre por la noche Esta noche se ha despertado a comer A las 5 A las 5, mirad Bueno, no se lo ha tomado todo ¿Era a las 5? O sea, no hace mucho ¡Era la muñeca! Volad, volad, volad ¡Uy, cómo está de nevado! Y ha vuelto a ir a venir sin su abrigo ¿Lo has perdido? ¡No, este es mejor! ¡Átatelo, hija! Por favor Bueno, gente más hermosa Ya se han marchado estos hijos La temperatura hoy es de... No lo tengo por aquí No sé por qué se me ha quitado el... El tiempo Voy a mirarlo Mirad Estamos a menos 5 grados Y la sensación térmica es menos 11 Y estos días, mirad Van a bajar hasta menos 8 Si no ha cambiado Ah, no Menos 7 Hasta menos 7 Así que nada, gente madre hermosa Tiempos fríos en Bélgica Adiós, flinquemaisas ¡Dada! Corre, corre, id corriendo, Simo, porfa Tu huella ¡Corre, corre! Que nadie tiene que... Coger el tren de Blankenberg Y hay que conducir A mí me da miedo conducir así Mirad, gente más hermosa Acabo de despejar súper bien por aquí He barrido, he fregado Me falta nada Estas cosas Que la alfombra la hemos quitado Para sacudirla bien, bien, bien fuera Y ahora voy a hacer mi segundo desayuno Que ya se viene un poquito de café Y a la jarilla le ha sobrado coraca Y digo, mirad, me lo voy a tomar yo Con una rebanada de pan Que os voy a enseñar cuánto pan nos ha traído Cris La verdad que... Gracias a Cris Creo que ya no hago pan casi nunca Me va súper bien el pan que trae, la verdad Gente... Eh, ¿qué? ¿Quieres hacer una foto? No me dejáis saludar Asalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala Uah, maracayo desde una súper nevadísima Bélgica Espero que estéis todos Estoy intentando no darme una hostia Ni resbalarme con nada resbaladizo Espero que estéis todos y todas bien Bajo la protección de la gente, vaya hermosa Hoy es un gran día malvado Vamos ahora mismo a ir a la acción Quiero comprar... Me he podido cerrar bien Otra vez me he podido cerrar bien Dar de Kir La tercera vez que lo he conseguido Que quiero ir a la acción y comprar esta máquina Que hincha globos y se van para arriba Y globos Y buscar también el... El 200, que es el cumpleaños de Nadia En 20 años 20 años ya, gente malvamos Chima, es sin cena Ha pasado rápido Volando, volando, es verdad Así que nada Vamos Que nos vamos Y mirad, gente, más hermosa Ya hemos recogido a la Fátima Que hoy salen a las 12 Y vamos a entrar a la acción Para comprar el bicho ese Y un par de cositas ¿Qué bicho? Eso de hinchar, Adama El... ¿Hinchar los globos? No, como mínimo no hay fila ¿No puedes dar la vuelta y aparcarlo ahí, si no? Complicado, ¿no? Bueno, esta se va Voy a cogerle también cuatro cosas que le hacen falta Que me dijo Que representa que iríamos a comprarle hoy Pero bueno, si lo encuentro por aquí Se lo voy cogiendo ya por aquí También Y quizá también le cojo cosas de aseo Cosas que se necesitan día a día Mira, ya que se hace un montón de ensaladas Le voy a comprar estas Ve que bonitas Son muy caras, $2,50 Esto es súper, súper chulo Le voy a comprar también un plato de estos Para servirse a la ensalada A ver qué encuentro Ala, mirad Creo que nunca había visto esto yo aquí Esto que se mete en el horno 20 bolsas de horno por un euro 90 céntimos Le he comprado este conjunto Que lleva ensaladera Plato hondo, plato llano Taza De estas de aquí Que es muy pequeña Si mollas se toma la taza grande, grande Esa de ahí mejor Mirad No, a esta no le va a gustar Que va Quizá alguna de estas sí que le va a gustar A ella también le gustan estas cosas de madera Y estas cosas pequeñitas también Mira qué bonita Esta que acabas de tocar ahora es súper bonita Enséñala Súper bonita La verdad Para poner Flores secas y eso Muy bonito Fuertos secos Fuertos secos Tú Me han drogado Y estoy mirando velas Para que a nadie le gustan mucho Las velas perfumadas Este estilo le gusta mucho a ella Esto que viene así bonito Sí Súper bonita esta A ver qué más hay por aquí Ya escojo Mirad qué cosa tan bonita Gente madre y hermosa Es que quiero que se vea bien Ah no al revés Perdón Mirad qué bonito Esto es mucho de Estilo safa de última albada Súper súper precioso De verdad Me ha encantado Y mirad cuánto vale Cinco euros Con su tapa y todo Es que os lo prometo Lo que hay de bandejas en este Action No es normal Son de verdad Mirad qué cosa tan bonita Por dieciocho euros Súper bonito de verdad Mirad estas Es que son Súper bonitas De verdad Y mirad qué vale Siete euros Es que yo creo que me digáis En España Si realmente vale esto No Mirad esta Mirad Qué cosa tan cuca Cuatro euros No sé Yo tengo recuerdo De que estos Son cosas súper súper caras Mirad esta Mirad qué bonita Ocho euros Ahora no puedo Puedes llevar a imaginar Para encontrar ¿Cómo se llama? Esto El número no hay Y la máquina esa De hinchar globos No hay Mirad al final Lo he encontrado Hasta aquí Es un poco caro Vale veinte euros Pero bueno Pero es que pone Que la capacidad Es de Treinta globos Pero bueno Vamos a calcular Mirad Hemos comprado Este conjunto Y os he enseñado Un poquito ahí También se lo llevo Estos son cosas Que sé Que le hacían falta Sí Sí Ahora se ha enseñado También el pan Que tenemos ahí No Lo ha subido Sí Lo ha subido Mirad Esto es lo de los globos Que los vamos a hinchar Adam le hace ilusión La voz esa Sí A ver si es de verdad Si no es la voz Significa que no es de verdad ¿Qué te ha pasado Adam? Que has llorado Me he caído El super fuerte En el culo Tiene el culo azul Literalmente Se ha dado una opción Y lo primero Que me ha preocupado Era la de mis llorados Ya lo sé Así que la gente más hermosa Vamos a enseñar Todo lo que hemos comprado Y os enseño El pan que ha traído Chris Que siempre que viene Es que Chris Nos salva Mirad Y lo trae super bien ¿Veis? Así Eso está medio Medio cocido ¿Verdad? ¿Sí muestra esto? Este veis Mirad que pintaza de pan Viene también envuelto Algunos vienen envueltos Algunos no ¿Veis? Y de estos creo que ha traído Cuatro o cinco Para que os hagáis una idea Cada panecillo de estos Sí muestra la panadería Que vale ¿50 céntimos cada uno de estos? 50 céntimos cada uno Vale Tú pon 50 Yo he puesto el mínimo Pues Nos salva la vida Mogollón Estamos mirando aquí Esto como va Porque aquí te pone Que son para 30 globos Y hay 10 aquí ¿Estás contenta Yuyina? Apriétalo bien Simo No sé Poquito Poquito A ver esto ¿Cómo va? No hay ninguna instrucción Y a ver si va a explotar esto A ver si va a explotar esto o algo Mira las instrucciones Primero Bájalo a ser Mirad si que funciona Ahora ha bajado Ahora como lo bajas Saltando ¿Veis? Mirad Se apoya por ahí ¿Veis? ¡Ay! Si de modo cuidado ¿Qué? No, no hagas eso ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué? No Nada ¿Qué va? Si no sabe hacerlo Te dejo llamarlo Ya, ya, ya Para que haya para todos Trácatelo un poco así Así no Así o así Ahora Habla No sabes hacerlo Papa Todavía me queda un poquito ¿Lo notas? ¿O no lo notas? ¿Todo? Hola, ¿cómo estáis? Yo lo he hablado ¿Allí ya? Gente para la hermosa Os amo Habla Mamá Te amo Da un beso Mirad Esto es tío chido, ¿eh? Sí Esto sí que coge más aire, ¿eh, Simo? Buah, mucho más Sí Pues no pasa nada Buah No se os espera esto Ni de broma Y, mamá Abajo Abajo hay un pitillo Y vas a decir otra cosa, ¿eh? Hay que Encajado bien No va bien Sí, 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 mira Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Mira Vaya Ya, amor Ya, ya, ya Ya Ya, ya, ya Vaya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me está diciendo inútil en su mente Tomate el pedido y no lo has traído Estamos haciendo gente mademosa por aquí Café para mí y para Antonio Este para mí Los niños de Antonio se han hecho una hamburguesa cada uno Con un librito de estos Corte Pleo como se llame Uy, tenemos a todo el mundo revuelto aquí La Fadi yo creo que está con sueño Porque no para con rabietas No rabietas, se queja por todo Que esto para mí, esto para allá Esto para arriba, para abajo Este es el café del Antonio Que a él solo le gusta Con tres rayas, le gusta así Ponemos por aquí Y apretamos ¿Qué quieres? En el cuarto de Fátima creo O en el vuestro Bueno gente más hermosa Estamos en el coche Nos ha dado el GPS que vamos a llegar en 45 minutos A 6 y cuarto y son las 5 y media Así que nada, tengo a todos los hijos Que se han quedado todositos Han dormido todos Y nada, estoy hablando con Patria La chica que es cómplice Y me dice Y me dice No me envíes Porque hablo con ella desde el... Ya trajadilla Se ha dormido con todos los globos Ahí arriba están todos Hablo con ella desde el Instagram Y me ha dicho No, porque le vas a enviar ninguna notificación Porque se ven por arriba Y dice a ver si nadie justamente va a estar mirando Conmigo el teléfono Cualquier cosa Lo haciendo un stories Y de esto que le envíe mensaje de texto Así que nada Estamos así Seguimos encomplizados Mirad El Antonio ha entrado al momento al Axio A comprar uno de estos Y esto Para poder hincharlo Y lo atamos al otro ¿Sí o no? Se ha puesto a soplar Como el lobo feroz Y ha reventado Pero bueno No pasa nada Voy a intentar hincharlo yo ahora ¿No voy a poder? Yo creo que sí Acabamos de llegar Y nadie está Ahí No sé si se ve Bueno no sé si se ha visto Que es que Estamos aquí medio escondidos Espérate Y nada Y no se lo espera Ni de broma Venga Viste nadie Venga Vente, vente, vente 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 Tú tienes que ir adelante Para acudirte ahí Pasa rápido Muy rápido Pasa rápido Venga a los otros Si está aquí Pasa rápido Pasa rápido Pasa Tira 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 y grabaré Venga, venga Entra, entra Entra, entra 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 Tira 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 ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Mam! ¡No! ¡Mam! ¡Es de acción! Tranquila ¡Ay! ¡Mam! ¿No te lo esperabas? ¡No! ¡Nada! Mirad, gente más hermosa Cómo estamos por aquí Mirad, yo estoy sentada en el suelo Aquí está la Dilla, aquí está la Nadia Adam, Mido Fátima, Yuyina Simo Mirad, y mirad por aquí Ya tenemos hambre Hemos comprado esto que me gusta a mí Hojas de parra, ensalada Berenjena Por aquí, noodles, noodles, noodles Más noodles, carne, carne Pan, un bebé hermoso Que está comiendo noodles Y ya luego os enseñamos La tarta Lo más importante Aquí en el flotanista soy yo Que enseña a nadie cómo estamos Coge y enseña cómo estamos Que seco When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it more than I could bear Giving up is all that I can surrender to you Take me in your arms Take me in your arms and hold me With your love Find my rest and I can see You lead me You, you make me hope again Your love is all I ever need Never knew this Love can make love You, you hold my world again Your love is all I ever need No one else will fill my heart like you do I have nothing but Mira la gente más hermosa Por aquí estamos arrasando Y nadie no puede esperar para abrir Su regalo No sé si tiene Las expectativas muy altas No lo sé ¿Estás segura, mamá? Yo quiero probar la tarta Tengo ganas de probar la tarta De qué estás segura De qué Nadia Yo quiero que estás segura Como ya le has hecho sorpresas Entonces, de action, de action Segura pisa que no es de action Solo te digo, o sea, más te corroboro Lo que... Vale, ya vas a entender Le había dado a la Judy esta bosa para entretenerse Y me he despistado un segundo Y mirad ¿Qué pasa? Ya la cogeré ¿Te hemos hecho la ruina malvada? Lo vas a coger, así no lo dejas Jeudi Jeudi Papá ¿Qué has hecho aquí? Los he tirado todos ¿Eh? ¿Le di más vomitado encima de tu cafetín? ¿Por qué? Venga, ábrelo, ábrelo No, 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 no Ya, te veo plato ¿Estás caído ahí dentro? ¿Lo tienes? ¿Qué lo has tapado? No, no, no Así o así, ¿no? Yo no Yo te lo voy a tener en la bosa de bajada No, ya Dejate en paz ¿No, ya puedo abrirlo también? Sí Féjate, abre Tengo que poner las velas ¡Vaya! ¡Papá! ¡Sorrito! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás grabando, papá? Sí, va ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿A ti te ha gustado la vajilla que te he cortado? Fátima, ponte atrás. ¿Qué tal las zapatillas de ahí? Oh, me encanta. ¿Sí? He acertado, ¿no? ¿Con esto? ¿Con cebra? I'm sorry, I'm sorry. ¿Esto te ha gustado? Ah, para ponerle los colgantes y eso. ¿Buena idea? Sí, sí. Muy bien. Lo tienen en una caja. ¡Guau! ¿Por qué vas a irme a justamente los gigantes? Para servir la ensalada. ¿No te has buscado? Sí, está súper bien. No lo tengo ni yo. ¿Por qué le has dado unas compas a tu hija? Para que se caiga. Sí, sí, sí. Esto es porque tú nunca te gastarías dinero por esto. No, mira, comida. Proteína. ¿Por qué me has traído cepillo? Bueno. Tienes una madre, ¿eh? Ya. Thank you. ¡Guau! ¡Cuántas vacías, tía! No, una cosa de cada. No quiero comer rezo. No quiero comer rezo. ¿Está bien? Ahora te doy esto. Todas cuadradas. ¡Oh, Dios mío! Está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Puedes ver dónde te lo voy a meter? ¿Qué te gusta? Debajo de la cama. Ah, no tienes cama. Debajo de la cama. Debajo de la cama. ¿Qué vas a ir ahora? Está bien, ¿no? El conjunto así. No quiero comer algo con él. ¿Vas a comprar el jefe? No, 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 no. Y dreft. He comprado dreft de verdad. Sabía, sabía qué iba a decir. Dreft de verdad. ¿Qué será? ¿Qué dices? Thank you. ¡Oh, Preymen! ¡Oh, Preymen! ¡Para mí! Para ti, para ti. ¿Has encontrado un mechero aquí? Voy a hacer... No, lo voy a hacer para Nadia. ¿Fumas? Lo voy a hacer para Nadia. ¿Al que da? Porros. 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 Ah, porras. Te voy a dar yo la boca. Nadia, esto lo voy a hacer para ti. ¡Oh! ¿Y quién va a soplar como el lobo feroz? ¿Qué, qué posesión? Ah... ¿Y yo? ¿Y quién más? ¡Nadie! La escubita pequeña, por favor. La escubita pequeña, que está ahí al lado de la basura. Abajo de la basura, al lado de la basura. ¿Quién está poniendo las velas a las tartas? Mirad, gente más hermosa. Súper económicas, eh. He comprado esta. ¿Y esta? ¿Las dos? Más dos mil feis. Mil hojas. Veintiún euros. Lo veo súper bien. Mirad. Tiene macarons... Amor, agrábalo desde arriba. ¡Yo lo hago! Que se vea bien, amor. Esta es la política. Por favor. Enséñalo a la gente más hermosa, Simo. Ve. ¿Qué? Enséñáselo. Tiene macarons malvados, tiene donuts. ¿Está bien? ¿Dónde? Ahí, el de un donut. ¿Qué hicieron donuts en macarona? ¡Eh! ¡Espera, eh! Cuando... No, 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 no. Mira, mira. Mira, mira, mira. Te callas la boca. ¡Ah! ¡Ah! Nadia, hay muchas velas ahí. Hay muchas velas. ¿Eh? Cuando ha hecho 15 y 16, nadie estaba poniendo cara como... Ya está, parad, parad. No contéis más. No contéis más. ¡Ah! ¡Wow! ¿Por qué ha puesto un donut encima? ¡Pff, yo qué sé! ¡Estúpida! ¡Ah! 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 ¡A ver el vecino! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver el vecino! ¡Mira! ¡Se hace así! ¡Ladio! ¡Vio cuánto rohina hay aquí! ¡Ah! 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 ¡Bam! ¡Ha hecho un pum! ¡Mamá! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¿Quién va a recoger esto? ¡Eh! ¡Oh, por favor! Pues bueno, gente más hermosa Disculpadme por no despedir el vlog La verdad que salimos de casa De mi hija Nadia A las diez y media de la noche Estábamos muy cansados, muy agotados Teníamos ganas de quedarnos a dormir Pero es que los niños al día siguiente Tenían colegio Y que la Hadisha no fuera, no pasa nada Pero ya los otros Tienen que ir sí o sí No es excusa el ir a un cumpleaños Para el día siguiente no ir al colegio Y estábamos calculando Que si queríamos volver a casa al día siguiente Teníamos que levantarnos a las seis de la mañana El suelo suele estar muy congelado Así que decidimos marchar a casa Y llegamos a las doce de la noche Y qué decirles, gente más hermosa Que ha sido un súper placer El teneros aquí Con nosotros En este día tan importante Donde Nadia ha cumplido veinte años Pues sí, gente más hermosa Veinte años No sé cómo han pasado tan rápido Tan veloces Es que estos años han sido Han volado de verdad Y nada, gente más hermosa Que muchísimas gracias por pasar un día más De nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte De nuestro día a día Y que sin vosotros Esto no sería igual Y os voy a dejar como siempre A todos y a todas Bajo la protección de Allah Salamualecom Arhamatullahi Ta'ala Y barakatuh Desde una súper Nevada, Bélgica Salamualecom Can bugaycom Can muta alikum Can hamak alikum Y barakatuh Y barakatuh Salamualecom 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 Salamualecom